INPAP Hub Managua, en alianza con Claro Nicaragua, lanza la cuarta edición del regional Investment Connect RIC 2023, un evento de networking internacional que conectará a la comunidad emprendedora con oportunidades de inversión en la región. Claro Nicaragua, empresa líder en telecomunicaciones y con la mejor reputación corporativa en el rubro de telecomunicaciones, están muy contentas de invitarlos al RIC 2023 este 5 y 6 de octubre, el mejor espacio de la comunidad emprendedora. Ven y acompáñenos y ser parte de un evento que llevará a otro nivel tu emprendimiento. ¡Claro que sí! Claro Nicaragua e INPAP Chamanagua te invitan a la cuarta edición de RIC 2023, el espacio de networking más grande de la región donde tendrás la oportunidad de conectar con emprendedores de toda Centroamérica inversionistas y sobre todo personas que están dispuestas a cambiar el mundo, a emprender y transformar nuestra sociedad en un mundo mejor. Así que, Impact of Managua nos puede seguir en las redes, en Facebook, Twitter, Instagram para conocer más información y encontrar las tickets de RIC 2023. Este es un espacio de colaboración y de networking donde tendrás la oportunidad de aprender mucho y si quieres conectar con otros emprendedores de toda la región, también es un espacio para hacer networking y también conectar con potenciales clientes. Así que el RIC 2023 será un espacio virtual este 5 y 6 de octubre, está abierta la invitación y ya sabes, puedes encontrar más información en las redes sociales de Claro y de Impact of. Muchas gracias. Bajo el lema Conexiones para la Prosperidad Regional, se realizará el RIC 2023, que tiene como objetivo conectar a la comunidad emprendedora con oportunidades de financiamiento, inversionistas, networking y accesos a nuevos mercados. Las inscripciones y agenda oficial del hashtag RIC 2023 ya están disponibles en la página web www.rip.org o en redes sociales Impact Hub Managua. Para mayor información deben visitar las redes sociales de Claro Nicaragua, arroba Claro Nicaragua e Impact Hub Managua. Para Noticias 12, Gloria Campos.